...y encuentro fue una promesa que yo hice cuando en los tiempos de la dictadura de Noriega hubo en Chitré una persecución selectiva, caminos y encuentro, ahí recreo esa situación y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI es un testimonio médico de indiferencia de los médicos, pero también ese compromiso de los médicos, de los médicos que quieren a su paciente que quieren darle salud, que quieren sacarlos de la enfermedad, ahí está, ahí está los indiferentes y los médicos consagrados y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI y también tengo para mí mi novela cumbre, vida de compromiso un homenaje, es una semblanza, pero un homenaje que yo le hago a mi madre, no sólo como educadora por 30 años sino como educadora ejemplar y madre consagrada entonces aquí dice, ahí está el proceso de escritura para mí, aquí dice, ¿cómo considera usted el ambiente propicio para escribir? yo en mi casa, en mi apartamento, tengo una oficina para escribir ahí es donde yo escribo, pero cuando me llega una idea fuera de ese lugar, ya sea en donde sea yo lo grabo en mi celular y ahí queda, porque después se te puede ir la idea yo el estilo, aquí me dice, muchos de sus lectores consideran que su obra consta de una prosa prolija podría ampliarnos acerca del estilo de sus escritos en primera instancia yo escribo claro el que escribe claro tiene lectores el que escribe complicado tiene comentarista yo dejé el libro, qué pereza, no lo entendía, tenía que regresar yo no quería eso, yo me reuní cuando inicié mi carrera con los jóvenes y esa era la queja entonces mi prosa es clara pero expreso pensamientos profundos con palabras sencillas la última revisión mía es esa tratar de ser clara entonces aquí dice, en cuanto a la redacción, cada autor deja marcas en base al tipo de composición que utiliza mire a la hora de hacer una novela yo las dos primeras las hice por intuición pero a partir de la tercera novela yo hice un esquema estructural con una ficha de personajes porque el esquema estructural me ayuda a guiarme a redactar la novela entonces yo pongo una secuencia narrativa y voy desarrollando si en ese esquema estructural no está escrito en piedra a mí me llega una idea que lo contradice o que lo anula, lo hago pero eso me sirve de guía a la hora de entramar la obra y algo importante yo llevo la curva del ritmo miren, sobre todo los jóvenes no leen nada que les aburra si quieren tener lectores tienen que atrapar al lector ese es el verdadero talento del escritor lo demás se aprende yo le daría usted a los escritores que están empezando su carrera en estos tiempos leer 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 incansablemente si una persona pretende comenzar a escribir tiene que leerse por lo menos 5 libros mensuales y hay muchos libros de creación literaria muchísimos libros de creación literaria en la página web www.rosetapia.com yo tengo tutoriales videos con libros que yo recomiendo el primero, cómo escribir claro cómo se escribe una novela cómo se forman los personajes o sea, si van a emprender la aventura de escribir vayan a prepararse yo tuve varios tiempos una de mis tutoras fue la profesora Adelia Cortés y yo tuve más de dos años primero estudiando la literatura española después la panameña y después la universal y después con todas esas lecturas y yo era lectora desde pequeña entonces comencé a estudiar creación literaria todos esos libros que yo recomiendo yo los he leído porque les voy a decir algo el lector no perdona que lo aburras así que tienes que ver cómo tu texto atrapa a ese lector el programa siembra de lectores 300 círculos de lectura presenciales y uno virtual con 5.850 miembros que escriben comentan sus poesías ven la recomendación y yo toda yo yo tengo una lectura yo estoy entrenada como lectora experta y yo toda la semana en la semana yo leo 3-4 libros comento uno y todos están en siembra de lectores agréguense al círculo virtual de siembra de lectores en facebook círculo virtual siembra de lectores se agregan ahí ustedes pueden comentar sus lecturas poner poemas y van entrando en ese mundo literario cuando ustedes entran a mi página se dan cuenta que yo estoy en todas las redes sociales ahora en los tiempos actuales el escritor no se puede alejar de la de la tecnología si no estás en las redes sociales no existes yo es yo recibo 80 correos y los contesto todos si yo no contesto el correo de un lector es porque no lo recibí atención al lector ir a la feria tener una producción constante no es que usted va a publicar un libro y 5 años después va a publicar el otro ya nadie se acuerda de usted y hay que escribir todos los días y hay que leer todos los días entonces esa es la clave no crean que es magia ni brujería como dicen mis enemigos porque en la literatura te dan enemigos y enemigo es todo aquel que quiere hacerte daño entonces no es nada de eso es trabajo constante dedicación y amor por escribir y por el lector no es nada no es nada